Nuestro recorrido del día de hoy es muy sencillo 8 minutos aproximadamente partimos desde la calzada Lázaro Cárdenas hacia el oeste y de ahí tomamos justo al sur la carretera Chapala para ir al aeropuerto aquí en Guadalajara Jalisco disfrútalo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video